Mi nombre, hola, ¿cómo están hermanos? Aquí un saludo de Condori D, Dani Condori, aquí representando la ciudad de La Paz, una vez más, desde aquí. Hola, yo soy Nico del Alto, se presenta Santiago Segundo. Hola, mi nombre es Yoris Aranzábal, más conocido en el ambiente del Hip Hop como MC Yoris, hoy en día YT. Hola, yo soy Zudi, MC Zudi, Lirical. Aquí en EMC, paseña, boliviana, representando el rap del Hip Hop, un Hip Hop andino, folclore. Nosotros somos la canción, somos la historia, somos la vida, somos cultura. Sentimiento Lírico, 2007, representando Vida Callejera. Desde la torre de la música, en La Paz Bolivia, Lirical. Vida Callejera, sin más callejeras, verdaderas confusiones de la vida, adicciones de las calles, con coraje dentro de mi pecho. Vienes hecho un infierno lleno de pobreza, lleno de pobreza. Vida Callejera, sin más callejeras, verdaderas confusiones de la vida, adicciones de las calles, con coraje dentro de mi pecho. Vienes hecho un infierno lleno de pobreza, lleno de pobreza. Dimas caigiras en la paz, expresando lindicales pensamientos Que vienen y se van, vuelan como el viento Lugares indirectos, sentimientos, pensamientos Queriendo confundirme, pero lo siento Esta es mi vida, en un infierno, sigo existiendo Nunca ligero, demostrando arte en las calles Sigo naciendo, sigo subiendo directamente Sigo andando en lugares, que me ha dolido Desprotegido, sigo viviendo con heridas que no sanan Dentro de mi pecho, pero sigo con el pie derecho Aunque lo que veo es un infierno, convertido en el piso Ilusiones, tentaciones, en mi memoria bien grabado Pensadillas, violaciones, en un par de días Muertos en camillas, niños atraparos Encerrados en el vicio, convertidos Verdaderos, carijeros de las calles, de las calles Sigo representando día a día, en esta maldita vida fría La vida, una experiencia, muy dura para el ser humano Cayendo en el vicio, prostitución, droga, misión y el alcoholismo En un mismo tiempo son un mal, para la sociedad En una ansiedad, de detenerte y salvarte De esta maldita trampa callejera, llena de pobreza Ya es hora de velar por mi futuro Con un paso bien seguro, aseguro mi futuro Y atravieso cualquier muro En este mundo uno busca la salvación Por tanta persecución, tanto dolor En las calles ya no existe el amor Solo se oye el llanto de pura gente pobre e inocente Para cantar tengo más de una razón Porque canto con el corazón Porque canto con el corazón Pira callejeras y más callejeras Verdaderas confusiones de la vida Adicciones de las calles con coraje Dentro de mi pecho viene deshecho Un infierno lleno de pobreza Lleno de pobreza Pira callejeras y más callejeras Verdaderas confusiones de la vida Adicciones de las calles con coraje Dentro de mi pecho viene deshecho Un infierno lleno de pobreza Lleno de pobreza Cierta, piensa en el futuro Canto y me levanto Apoyando a un lírica La que a mi lado Vida callejera Voy cantando iluminado Por los ángeles del cielo Siempre continúo con orgullo Muy profundo Sentimiento lírico Otro alumno de la calle Y que se callen Los que no saben Dale que esta vida dura Tiene cura Vida callejeras y más callejeras Verdaderas confusiones de la vida Adicciones cada día Sin demores mis visiones Pensamientos que rivales En la vida callejera Tu palabra se me queda En el viento Salte de este juego Que te inyecta su veneno Creativamente trato de expresarte Lo que es la vida En las calles Por vestirme De modo diferente Tu ya piensas Que yo soy un delincuente Con la mente inconsciente Pero tu pensamiento A mi me vale Venga lo que venga Pase lo que pase Yo seguiré Siempre al frente Que no quisiera Volar para poder Atravesar muros Grandes baseras Que muchas veces Perjudican Los sueños De cada uno de nosotros De cada uno de nosotros Verdaderas confusiones De la vida Adicciones de las calles Con coraje Dentro de mi pecho Bien deshecho Un infierno lleno de pobreza Lleno de pobreza Vida callejeras Y más callejeras Verdaderas confusiones De la vida Adicciones de las calles Con coraje Dentro de mi pecho Bien deshecho Un infierno lleno de pobreza Lleno de pobreza Con Dolidea ¿Desde cuándo empezaste A escribir poemas Poesías Letras En rap Pues las poesías Hermano puta Me nacieron Desde Chango Allí en primer intermedio Desde el año 96 Cuando estudiaba lenguaje Con mi profesor Carlos Salva Y puta Enfrentando al pizarrón Escribiendo poemas 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 para mi madre Poemas para la patria Poemas para Día del niño Rudy ¿Desde cuándo empezaste con esto De escribir poesías Poemas Palabras que riman? Yo he empezado hace dos años Yo he empezado hace dos años ya Primero escribiendo mi cuaderno Practicando con pistas así flagiadas Luego ya pues Reconocido Había empezado a grabar ¿Qué edad tenías cuando empezaste con tu primera poesía de rap? 15 años 15 Sí, 15 años ¿Y ahora cuántos años tienes? Ya tengo 17 Bueno prácticamente el hip hop Yo lo llevo desde niño Porque mis hermanos Yo te digo Han comenzado con este género Ellos bailaban el famoso Boogie Dance Antes del Break Dance Y yo empiezo a escribir líricas Más o menos desde los 14 años En donde ya me identificaba con raperos latinos Se podría decir Como el máximo exponente Como Vico Si trataba de imitarlo Y así un poco de freestyle Jugando En otras palabras Ella estaba en cuarto medio Ella tenía 17 Una muchacha solitaria Y triste completamente Es que la vida es una mierda Y dime lo que sientes Haces cosas locas Y luego te arrepientes Cansada de observar A los muchachos del colegio Quería hombres maduros Dinero y privilegios No sabía dónde podía encontrar No sabía tampoco Dónde iba a llegar La falta de educación Y los problemas familiares La llevaron a buscar Fantasías ideales Primero fueron los amigos Luego fueron las pandillas Dinero fácil Conseguido a las sencillas En lo bajo se ubicaba Tratando de salir Por tirarla aquí con todos ¿Qué iba a conseguir? ¿Cómo anda el hip hop en el alto? El hip hop en el alto Está creciendo full Constantemente O sea Está evolucionando Y con lo que va evolucionando También Se va separando Yo pienso Está dividido un cacho Porque digamos Todos lo quieren politizar O monopolizar Como dicen Yo pienso que va a crecer Pero cuando se dé cuenta Digamos O sea Tenemos que el hip hop Claro Digamos Y conciso Si va a ser cristiano Cristiano nomás Si va a ser Digamos Político Político nomás Eso nomás Digamos Que lo decide el alto Prosigo mi vida Domino la rima La rima que apila Para adelante Para arriba Yo sigo cantando Sigo acelerando Calmando la gente Que no es coherente Escucha demente Conmigo Te mete Me basta palabra Tú nunca me callas Yo soy de la escuela Más vieja Más fina Que rica Fíjame Mira Tú no te das cuenta Yo estoy arriba No tengo la plata No tengo la fama Pero si tú quieres Me sampo tu hermana Como tú lo quieras Yo te lo demuestro Que aquí en la tarima Triburbana Nadie me para Que en la paz La envidia es extrema ¿Entiendes? Y no te dejan surgir Ellos sueñan con surgir Pues no hacen nada Y tampoco te dejan surgir Muchas críticas Prácticamente Por ese lado estamos mal Y compañeros Del hip hop O hip hop Nuevos talentos Que están saliendo Aprendan de Cochabamba No les digo un amo Sino únanse Porque Para hacer algo Como cultura Porque Ya basta De tanta hipocresía Ya basta De esas cosas No te traiciones A ti mismo En la vida No Entenderás Sobrevivir Y luchar Luchar Avanzando sin parar Sí Junto a los sagrados Sonidos del rap Aspirando realidad Realidad Otra vez Nuevamente Esta vez Aquí me ves 2006 Sumergido en rimas Como un pez Recorriendo la ciudad Con los pies Y puedo ver La paz se quiere Deshacer perder No puede ser Entonces sigo avanzando Daniño es muxonando Urbano hip hop Representando Desde mi zona Ladera mi barrio Muchos se asoman Con sus pintas Piensan que me asombran Déjense devuelvear Muchos se lo creerán Pero realmente no sabrán Nunca lo entenderán Simplemente ladrarán Mentiras Hipocresías Como cuando yo mismo Los oía Sentía Que se hundía Por tonterías Incompletas Por ponerse muchas tabletas De pilas Por donde quieras Cada día Entonces luego un trago Más trago Y así se hizo más largo El viaje No te traicionar No te traiciones a ti mismo En la vida Entenderás Sobrevivir Y luchar Pensamiento real Avanzando sin parar Descubriéndote En este juego Sin final Fateándolo todo Atardecer oscura Me pongo un poro De esa truca Bien nevado Una pila Todo ya está controlado Sumergido con el trago Estoy a Mookin Estoy callado Decían que mi alma Presentó un lamento No es así Porque esto está creciendo Está latiendo En el corazón De los que por allí Están curtiendo Vivo soñando Y no te miento Yo reflejo lo que veo Tristezas y alegrías Compartidas En las calles y avenidas Mucha miseria Es la rutina escondida Donde algunos piensan Que no pasa nada Bajo este sol Si no tienes el poder De decisión Decide la ruta Que vas a tomar Si lejos vas a llegar O solo te vas a quedar Vamos tú sabes Lo que harás Fuerza de voluntad Avanzando sin parar Junto a los sagrados Sonidos del rap Aspirando a realidad Aspirando a realidad No te traiciones A ti mismo en la vida Entenderás Sobrevivir y luchar Pensamiento real Avanzando sin parar Descubriéndote En este juego sin final No te traiciones A ti mismo en la vida Entenderás Sobrevivir y luchar Pensamiento real Avanzando sin parar Descubriéndote En este juego sin final No te traiciones A ti mismo en la vida Entenderás Sobrevivir y luchar Pensamiento real Avanzando sin parar Descubriéndote En este juego sin final En la vida Nunca te traiciones, descubrete, enfrentate Otra vez, nuevamente, esta vez Aquí me ves, 2006, sumergido en rimas como un pez Recorriendo la ciudad, avanzando sin parar En este juego sin final Una vez más, junto a los sagrados sonidos del rap No te traiciones a ti mismo en la vida Entenderás, sobrevivir y luchar Pensamiento real, avanzando sin parar Descubriéndote, en este juego sin final No te traiciones a ti mismo en la vida Entenderás, sobrevivir y luchar Pensamiento real, avanzando sin parar Descubriéndote, en este juego sin final En este juego sin final Una vez más, avanzando sin parar Guacala, 2006, esta vez Otra vez Rimas como un pez ¿Cuándo empezaste con esto del rap? Tu trayectoria más o menos en discografía Canciones, demos, Rudy Bueno, mi primer material Siempre ha salido mi primer demo Y también pues Yo he empezado así cantando en fiestas Con mi primo Con el Sentiment Cantábamos en fiestas En colegios Así, haciéndonos conocer Así un poco más Bueno, acá yo llegué Yo llegué a estudiar Y en 2005 Saqué el primer álbum Respeto con el grupo La Fusión Lo único que lograrás Es condenarte bajo tierra Y no ver más la luz del día Palabras tan solo son palabras Y ahora sí Saqué un álbum de sueños Y la mayoría de ustedes La va a poder escuchar Son líricas mías Son líricas concretas Que llegan al corazón Algunos son para pensarlos Y escúchenlos bien Y analícenlo ¿Cuál es tu discografía, Nico? Desde que he empezado más o menos Me ha gustado escribir Y escuchar a la vez He empezado de fiel oyente Y ahora digamos Que me considero un exponente Del hip hop He grabado un tema El Duraciónalidad del 2004 Ahora pues estoy escribiendo Otro disco Así Que se está grabando el 2007 Este va a ser más cabrón Rap Sin Piedad Pues Este sí que está más profundo Buenas líricas Líricas Alequeco Este 2007 Para La Abundancia Luego he escrito también El tema Rap Sin Piedad Y ahora estoy Con los sagrados sonidos del rap Que escribí el 2006 Pero si deciden Lo voy a grabar el 2007 Muchas gracias hermano Apoyen al hip hop Pensamiento en blanco Nublado Callado Y camuflado Es mi soledad El cielo Marca mis huellas Coral de estrellas Esta noche Ninguna como ellas Falsas ilusiones Dificultad 100% de complicaciones Luz verde total Sensación Morirán Y se sacrificarán Ven soledad Porque quieres Y no porque te llamo Debes saber Que seguiré Continuaré No pararé Lucharé Te venceré Y te dejaré Ya no me tocará el miedo Ya no me tocará En esta velada Quemaré los recuerdos malos del pasado Que de problemas me ha recargado Que de mi barrio me ha sacado Soledad Estamos solos Ya estamos solos No será fácil derrotarme Lágrimas No me ahogaré Yo nadaré Desde que lo haré No me hundiré Sueño No caeré Frío No te sentiré Oscuridad No te temeré Empieza Actúa Solo hazlo La velada es tuya Y mía Día Día Comía Seguía Pena La vela Y el dolor Vuela Vuela Vela Anhela Candela Suena Era Pena Sin ella Tristeza Reza Empieza La soledad Y la pena Era mi condena Siento una tristeza inmensa Un dolor profundo Dime Con muerte Esto no pasa No cabe en mi mente Donde te encuentro suerte Tu recuerdo No me sueltes Apriétame fuerte Por favor Detente Soledad Detente De compasión No puedo hacerte frente No existe otro camino Dime destino Otra oportunidad Sueño Llévame Y sácame De la profundidad De esta soledad ¿Por qué no te detienes? Está en piedad Frío Te hablo con sinceridad No existe otra palabra Más que esto que siento Dolor intenso Mal Infinito Extenso Profundo amor Fuerte sentimiento Solo Y soledad Debo aceptarlo En cuerpo y mente En mi pensamiento Puedo verte Y solo puedo verte Por más que intente amor No puedo tenerte Quiero pensar Que no es verdad Pero yo y ella Y hay realidad Día 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 Comía Seguía Pena La vela Y el dolor Vuela La soledad Y la pena Era mi condena Vuela Vela Vela Anhela Candela Suena Era Pena Sin ella Tristeza Reza Empieza La soledad Y la pena Era mi condena Soledad Sigo luchando Sigo soñando Coral de estrellas Lo estoy logrando Jamás Más 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 Nunca más Quiero estar solo Yo te repudio Soledad Amarga Fría Soledad Malvada Oscuridad Fría Helada Madrugada Revelada Donde está mi amada Así como el día Amanece Mi ilusión De volver a casa Crece La espina Sale Y desaparece Pensamiento claro Que florece Ha pasado el tiempo Mis heridas Y ha hecha cicatriz La clave del árbol Es la raíz Desilusión Pasajera Envuelta Entre un nube gris He comido tanta pena Cada noche Y cada día De luz y sombra He estado a un lado Aislado Y atormentado Voy a dejar atrás Esta condena No tiene caso Recordar No vale la pena Es el momento Hoy es un día especial Lleno de sol Anhelado Y soñado Un par de cien El pasaje Mi equipaje Y un buen viaje Día Comía Seguía Pena La vela Y el dolor Vuela La soledad Y la pena Era mi condena Vuela Vela Anhela Candela Suena Era Pena Sin ella Tristeza Reza Empieza La soledad Y la pena Era mi condena Amanecer Y anochecer Por siempre juntos En mi podrán permanecer Y crecer Soledad Velada De soledad Las entrañas De la vida En rima Y abajo Hacia la cima Soledad Suena y vuela Es el can Es el mismo perro Es el can La paz por el día Primavera Eterna La milleta El lírico También presente Para toda mi gente Soledad Velada De soledad Desde la torre De la música 2006 2006 ¿Qué es la música Para ti? La música Hermano Música Es music Es music Música Cualquier estilo Es música Con sentimiento Paz Y verdades La música Lo es todo La música Para mi es un arte La voz del oprimido La voz de la opresión La voz de la libertad O sea Con lo que puedes jugar Y puedes hacer Puedes crear Descrear Puedes deshacer Y hacer las cosas Hip Hop Es un sentimiento especial Así que a uno le nace Porque yo pienso Que tiene opresión Verdades Y sabe a qué decir Eso es el sentimiento Que tengo De un hijo de minero Atracar sin piedad Eliminar Desigualdad Y llenar En los barrios Prosperidad Formar un solo Echo de rap En la ciudad Surgiremos sin piedad Comencemos de raíz Representar Es lo bueno Llevar el nombre del país Amigo Yanni ¿Qué tal la experiencia Yanni de grabar Tu primer material Solista? Estoy muy contenta Contentísima Chochísima De grabar contigo Para mí es magnífico Es fabuloso Y aparte de eso De que me sentí bien Porque expreso Todo lo que Todo lo que quería Palabras Palabras Tan solo son palabras Se escuchan Se olvidan Nunca terminan Palabras Tan solo son palabras Se escuchan Se olvidan Nunca terminan Droga y alcohol No es la solución Solo es un modo de escapar Tú eres capaz de algo mejor Pues lo siento En el corazón No destruyas tan fácil De esta forma tu vida Por los problemas Le encuentras la única salida Yo le llamo cobardía Lo único que lograrás Es condenarte bajo tierra Y no ver más la luz del día 1, 2, 3 Introduciendo mis palabras En la mente de mi gente Que vive surgente Hasta la muerte es latente Y el ritmo sigue sonando Hip Hop Desde las alturas Mostrando vivencias reales Unidas por este gran arte Transmitiendo verdades Ladera oeste Usando los Andes No hay quien me pare Paso por la Buenos Aires No encuentro a nadie Sigo mi propio camino Andino recorrido Desde la paz al alto Así subo y bajo Vuelvo y te canto Dedicando Que solo necesitas Decisionsear Ser uno mismo Y aceptar Lo que vendrá Llegando hasta el más allá En un camino sin final Nuestra ruta a alcanzar Sin mirar atrás Tu mirada está al frente Pero tus pensamientos Inconscientes Vigente Para que lo tengas en cuenta Y correcta Es nuestra vida Y cosegirla Nos queda por seguirla Recuerda Tu lucha No está perdida En esta vida No está perdida Ahora mira Creo en mi vida Creo en mi futuro Creo en Bolivia Creo en lo seguro Creo en mi vida Tengo fe en mi futuro Creo en Bolivia No te identificas Pues yo me identifico Así Yo me identifico Con la raíz aymara Hermano La raíz aymara Aquí puta Es muy grande Ahora hemos hecho Una revolución Aquí los andinos Hay que sentirse orgullosos De nuestra tierra Hermanazo Las calles Humildes Niños Con odio Momentos Violentos La historia Sus cuentos Las calles Humildes Niños Con odio Momentos Violentos La historia Sus cuentos En el 94 Buscando mejor vida Salimos de la mina Mi padre por trabajo Con sueños Y ilusiones Con ganas de vivir En este mundo duro Que te quiere destruir Familia grande De siete hijos Con problemas de dinero Como todos los obreros Luchar para salir Todos adelante Este es más o menos Freestyle Así para los mineros Porque te quiero El mundo entero Sabe que te espero Con mucho esmero Ser el primero Es lo que quiero Porque te quiero Aquí te espero Sigo esperando Tus regresos Sigo esperando Tu perdón Esmeradamente Aquí en mi mente Siempre pendiente Al no tenerte Al no sentirte Y al no poder decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te extraño Ha pasado ya un año Y sé que el daño Que te causé Sigue presente En tu mente Tu mensaje Para toda la gente Bueno Este mensaje Es especial Para todos los Zaperos Que ya Dejen la delincuencia Más que todo Las bebidas Las drogas Que dañan más A nuestra sociedad Dedíquense a otras Cosas creativas Otras Que si beneficien A la sociedad Escucho muchas tonteras Que dicen en todos lados Que la fusión Oye mira Ya se ha acabado Tu criticas Hacia mi Llamándote un MC Pobre bastardo No sabes de mi Al escuchar la sinfonía Te volviste rapero de cuadra Al ver sangre por sangre Tu quisiste ser un cabrón Mamón Escucha lo que te traigo Porque es de frente Si tu me miras Tu cuerpo se estremece Dices que busco fama Si la fama ya estaba lograda Tres sudamericanos Dime que tu has logrado Maldito maricón Porque criticas En foros Sé más hombrecito Y acá Dímelo todo El otro mariquita Dice que me opongo Al gangsta Es la verdad Porque no conduce A nada Dime que quieres de mi Te puedo destruir Rapeo a mil por hora Y ya se la saben Lo demás Y también Decirles Estas cuantas palabras Y piensen No La sociedad Te da Te da O nos da La soga Para que nos ahorquemos En esta ciudad Hay más sangre Que agua para tomar Solo les puedo decir eso Y piensen Y saquen sus conclusiones Son medios blindados El escenario evaporado Todo muy bien dotado Aquí sonando Y admirando la grandeza Escuchan lo que mi ritmo expresa Rimando rimas Estuve y no encontré Otra salida Espesa Es la nieblina Que se aproxima Y disiparla Nos queda por seguirla Son medios blindados Nuestra única guía Nuestra única guía Felicidad Ganja vida En esta realidad Favorable Para seguir viviendo Vivo construyendo senderos Al modo Que los observo Empiezo de nuevo Sin miedo No me detengo Aquí me encuentro Prendiendo mi leño cautivo Fortalecido en este estilo Donde existo Combativo De al niño es muy activo Sonrío y no me fío Son medios blindados Suspiros Que se hacen cada vez más ricos Cogolitos Quesitos Buenos coquitos Atravieso las montañas Resplandecido Cavernas de sufrimiento O enredos de la vida Contigo a mi lado enfrento Todo sin miedo Ganja Cargando Aspirando El fuego en el alma Así voy avanzando Voy avanzando Voy avanzando Saumerios blindados El escenario evaporado Aquí sonando y aspirando Saumerios blindados Surgiendo En esta realidad Favorable Para seguir viviendo Saumerios blindados El escenario evaporado Aquí sonando y aspirando Saumerios blindados Surgiendo En esta realidad Favorable Para seguir viviendo ¿Cuál es tu mensaje? Pues mi mensaje para los raperos y para toda la gente es Conciencia, mucha paz y luchar por nuestros ideales y por nuestra libertad ¿Hay una despedida por favor? Pues una despedida hermanos, sigan adelante, sigan con mucha conciencia, sigan haciendo rap De verdad, no se dejen manipular por estúpidos que simplemente quieren, esperan la fama Solamente mierda, mienten, penetran tu mente con estupideces Pues no, no se dejen hermanos, sigan ustedes mismos con lo que creen y con lo que piensan Paz, gracias hermanos Madre querida, a pesar de los problemas, no estás hundida ni caída Día que pasa más aumenta mi cariño y respeto hacia ti Hoy gracias a ti estoy aquí presente con las ganas de abrazarte y expresarte mi cariño Madre querida, madre querida Es por eso que te canto, porque hace tanto que yo quise expresarte Mi sentimiento, que lo siento, pendiente de mi alma Con calma luchas por mi, mis hermanos, día y noche sin descanso alguno En un destino ya marcado, olvidado, que lo has cuidado con tu frente siempre en alto Trato de entender que nada te va a desvanecer de mi memoria Acá yo elumo la historia, encontraré mi victoria Realidades plasmaras en notas, reflejando historias Fusionando, todo está en tu memoria Acá yo elumo la historia, encontraré mi victoria Realidades plasmadas en notas, es lo que importa Reflejando historias, fusionando Todo está en tu memoria Acá yo elumo la historia No me falta, la muerte me sigue, me persigue Una sombra vengativa que me llama cada día Como Zoki en el zin Luchando, luchando, desibando a todos los MCs No me creo el mejor, ni tampoco el peor Solo canto con amor y sudor Porque amo el hip hop, así como una profesión Un MC Que viene hacia ti, cabreado, emputado Es lo que traigo en mi Hazte un... Estás disparando y a todos voy matando Elevado, armado, ando Nunca sabes cuándo, un conjudo avanzando Viene jodiendo a medio mundo Anda calcando, disfrazado de zapero Piches atero, aquí te espero Con mi acero, ese es mi pedo Pues son zaperos, entrometidos Y malnacidos, confundidos Y a... Bajo arte que parte, mundos, fronteras Tío Sam, dime que esperas Que suene y que reviente fuerte Para que chape en todo continente El puente fuerte, la paz Lubania Para el pariente, en el planeta Y todo ser viviente Para el peruano, cubano, chileno, colombiano Venezolano, ecuatoriano, mexicano, hermano Uruguay, Paraguay, trae Sabor latino, sureño, andino, fino Para mi gente europea Que pelea, nunca se mea La paz y Lubania Enciende la tea, mira hoy el chequea La paz Lubania, forman la aldea Hip Hop, conexión de mi corazón A.K.A. Es el Canokey